Y de esta forma estamos nosotros cumpliendo el municipio de Chía en adecuar algunos espacios para que la población logre hacer actividad física de manera segura. Por eso que durante estos días vamos a tener diferentes puntos en la ciudad para que podamos realizar la actividad física y mejorar la salud mental y la salud física. Invitamos a todas las personas a que visiten nuestras páginas, la página del Facebook, la página de Internet del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía y revise cuáles son las opciones que tiene para salir a hacer ejercicio, actividad física de manera segura durante las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Van a tener una hora para que hagan ese tipo de actividad y de esa forma mejorar su salud.